Aquí hubo mi gente, Edgar Martínez nuevamente por acá con ustedes. Desde hace tiempo he tenido contacto con mi amigo Cristian Olívar y algunos muchachos de Hunterline. Decidimos hacer una pequeña reunión ahora en invierno en un lugar un poco retirado de nuestras casas, a una hora y media en el estado de Conérico. Un río en el que parece mágico durante el invierno, se quedan muchos peces, muchos peces de agua salada, no regresan a su hábitat original, peces migratorios, las lovinas rayadas. Este río suele tener durante el invierno carnada, lo que le llamamos a peces que son presas. Y por eso es de que hay mucha abundancia de peces que en vez de emigrar se quedan en el área, como es la lovina rayada. Pues vamos a buscar la manera de atrapar unos cuantos el día de hoy, ya que estoy compartiendo con mis amigos. Pues posiblemente agarremos uno para comerlos. Y también, posiblemente, si tenemos chance, cocinar alguno acá en el monte. Si tenemos chance, si no, pues creo que voy a hacer uno en mi casa. Así que vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy en la compañía de estos grandes pescadores. ¡Gracias! 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 es pequeño pero bueno por algo se empieza tengo que estar a la derecha del patojo con suerte está hermoso ahí está esto ya es la segunda jornada unas 15 pulgadas algo así vean eso tiene una mordida aquí se le nota muy poco pero acá se le nota bien se nota que es una mordida posiblemente un peso más grande un depredador grande lo mordió voy a atar un swimbait vamos a ver si con este swimbait este swimbait ya lo usé en agua salada acá donde estamos pescando el día de hoy es agua dulce se puede esperar la picada de algún depredador de agua dulce también un bass una trucha grande esto es una imitación de lebranchas le llamamos en el salvador acá en inglés le dicen moles vamos a ver siempre dándole tocositos al fondo porque ellos están muy al fondo pero creo que era pequeño hoy sí lo trabé hoy sí lo trabé pequeño pero bueno es el número 2 para todos suertudo lo perdí la primera porque es bien pequeño pero están bien gorditos miren esa panza lo que estoy haciendo es trabajando mi señuelo muy despacio a fondo dejando que siente le doy un toquecito y dejo que siente por completo le pegan cuando vuelve a caer bueno es lo que estamos haciendo todos acá vamos a movernos a ver si encontramos otro lugar voy a dejar otros cuantos aquí está lo que andan comiendo mira aquí está el herring mira chuy esto es lo que estamos imitando blue pack herring creo que sí ese herring no jodas mira te llevo a tres cruza la línea cortasela no es que fíjate que cuando yo estuve en Guatemala ahí por esa área hace una brujería viejo jajajajajajajajajajaja no mames creo que se metió bajo las ramas que se salga de ahí que se salga de ahí ya la regué esto está grande este está grande pero se me metió bajo ese árbol oh my grace un mosquit un mosquit oh oh my god no jodas no jodas no te creo oh my god oh my grace con razón me peleo así me oh my god no lo puedo ni creer no lo puedo ni creer oh my god mira rulo bien agarrado me me le vino a pegar desde que le pegó en la orilla me entró mi duda que si quiere esta onda no tiene una tenaza por ahí no las tengo aquí a la mano mira esto cuánto le pones este animal guau de tamaño que tres pies mira la cola como la tiene tiene más pero yo le pongo 25 guau algunas 25 libras está muy bueno felicidad esto fue increíble vamos a la liberación agarrame la liberación y con esto voy a cerrar espérame tantito tengo guardo mis manos me no lo puedo creerme muy buen animal tres pies 25 libras estamos en movimiento nuevamente men esta es la última parada del día esperamos poder agarrar algo más en este lugar aunque ahorita este es el chamaco de guatemala nos ha pegado una gran paliza me parece el de la suerte vamos a ver si agarramos algo más para concluir este día tan buenísimo esto es lo que estamos tratando de imitar este la carnada pero ya se me que ya me quedé sin señuelos voy a tratar voy a tratar un zumbi amarillo porque no tengo más me quedé sin opciones nos hemos quedado sin jigs cada quien ha perdido de siete u ocho y más señuelos rulo de hunter online sacó otro bonito belleza me ahí está ahí está eso y como dice oh está bonito está bonito está bonito está bonito está bonito oh mira 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 esta pelonero men oh my god está jalando duro no lo quiero presionar porque no quiero romper la línea y parece que está bueno men oh está bonito está bonito no es keeper ni nada de eso pero no es que lo podamos llevar pero bien muy bien mira vea miren eso una belleza amén estoy oyendo tocarme la pierna antes de irse como vino tocarme la pierna como quien dice good job no no yo creo que se me agarraron las líneas no no me estás jalando si no dale dale no dale tu no déjete tu pelea tu pez ves si tu te cruzaste pero si yo lo traigo abajo si ya me haces tu pez tan cariño jajaja a ver si no es que se me agarraron tu pelea tu pez tu pelea tu pez es pequeñito ahí viene 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 vente bello vente bello vente bello cuidado 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 no importa no importa está pequeñito yo quiero ahí está ahí está ah ay 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 choy ahí está choy encontramos un lugar bien bellísimo donde dejamos de trabajar los señuelos tenemos una chance de trabajarlos un poco mejor con otros lugares hemos perdido muchísimo señuelos Esto ha sido un día increíble, muy, muy, bueno, bueno. Hemos tenido peces pequeños, pero también tuve un monstruo. Cristian, vente, végase, muchachas. Uy, ya traje uno, mira, mira, tráetelo colgando y lo muestras a la cámara. Él lo trae, él lo trae, él lo trae. Antes de cerrar el video, lo vamos a cerrar con mi amigo Cristian sacando el último del día. Como que número de 150. Está bonito. ¿Te lo trago? Acá bisturí para hacerle la operación. Vamos. El bicho está coliendo. Distinto de pescador. Distinto de pescador. A los amigos de Hunter Light. Chuy. Toño. Y Rulo. Y también a los otros amigos. Oh. A este hace años que lo quería conocer y no lo conocía. Ven, un gran pescador. Gracias por haberme invitado también. Me he invitado muchas veces, pero lamentablemente no hemos podido tener tiempo para pescar juntos. Pero por fin. Ahí está una paliza. Pero ahí vamos. Ahí estamos. Los amigos de México. Sí. Y guante. Este muchacho de acá es un prodigio. Nos pegó una paliza a todos. Es un magneto, man. A pesar de que atrape un animal grandísimo. Creo que me equivoqué al principio. Yo pensé que era un Mosque. Era un Northern Pai. Bueno, eso es un poco diferente. Pero estaba grandísimo. Cerca de unas 25 o 26 libras. Así es de que. Gracias Dios. Gracias a todos por el. Un buen día de pesca. En realidad. Yo creo que fue el mejor día de pesca en el año para mí. Y una pesca sin fish finder. Oh, nada, nada. De orillas. De orillas. No hay señal. Nada de los pescados. Sí señor. Sí señor. Creo que. Yo lo he repetido antes. Claro, claro. Se va a tener que repetir esto. Esto será todo. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.